Sabemos que hubo algunos acuerdos tras una reunión que sustuvo la integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de tres años de silencio que llevó una serie de confrontaciones, paros y plantones. En este encuentro se llegaron algunos acuerdos, entre ellos el seguimiento a la demanda para reinstalar a 172 maestros despedidos durante el sexenio pasado, la abrogación de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto y un aumento salarial. Hoy vamos a hablar con una de las personas que participó en este diálogo y que mucho tuvo que ver en que volviera a instalarse esta mesa. Se trata del magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales Vázquez. Muy buenos días, magistrado. Gracias por tomar la llamada de Radio Educación. Gracias, buenos días. Saludo al auditorio de Radio Educación. Gracias por la oportunidad de hablar. Gracias, magistrado. Por favor, coméntanos cuál es el papel que está teniendo el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en este diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y, como decíamos, luego de tres años de silencio. Sí, es cierto. Bueno, le comento, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es el organismo del Estado mexicano que regula las cuestiones sindicales entre el Estado y sus trabajadores. Los maestros son trabajadores del Estado. Como tal, los maestros que están sindicalizados, pues, están bajo la regulación jurídica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Por eso tengo que estar presente yo en las reuniones en las que el presidente de la República dialoga con los cuadros dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y es cierto, se interrumpieron por bastante tiempo, creo que son algo así como tres años, esas mesas de diálogo que se vinieron dando con anterioridad para tratar diferentes asuntos. Principalmente lo de la reforma educativa o la contrarreforma, o como se le ha llamado, del sexenio anterior y el caso de los maestros despedidos, que fueron muchos. En esta vez se retomó el asunto, como usted dijo, hablaron de 152 casos pendientes y otros casos que hablaron. Pero yo me trataría de comentar lo relativo a la competencia de nosotros. Es decir, durante la resistencia que dio la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra la Reforma Educativa de Peña Nieto, en ese tiempo fueron despedidos muchos, más hecho, alrededor de 700, muchos aquí en la Ciudad de México. Prácticamente los del Universo Federal, o sea, los que están en la CEP, fueron reinstalados, fueron pagados a sus sabedores caídos, se les pagó ahí en el tribunal, se les indemnizó ahí en el tribunal. Quedan pendientes, se trató en la mesa, 152 casos que son competencia de los estados, que el Presidente de la República instruyó para que la atienda la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación por la competencia que son de los gobernadores. Y todavía quedan algunos asuntos pendientes, por ejemplo, el caso de Nochitlán, Oaxaca, que se estuvo tratando de las mesas anteriores, las mesas previas a la interrupción que hubo. Y el presidente ofreció una reunión para el próximo 15 para revisar algunos planteamientos que tiene la Coordinadora sobre la UCCAM, este organismo que evalúa el desempeño de los maestros, que es un tema un tanto más complejo. Y lo demás es el diálogo fluyó de manera normal, diríamos, los asuntos que he planteado. Y en el tribunal se tienen dos litigios por dos elecciones, uno en la sección 9 de aquí Ciudad América, dentro de la sección 40 de Chaps Litigios, derivados de la elección que se hizo recientemente para renovar las directivas sindicales. Creo que esos fueron unos asuntos relevantes, aparte del tratamiento de otros asuntos de carácter de gestión, de carácter político. Pero es un buen diálogo y yo creo que es una buena señal que se haya retomado nuevamente el diálogo, que va a continuar el día 15 de abril. Magistrado, en este sentido, ¿qué acciones considera que son necesarias para atender de manera definitiva estos conflictos laborales ahí en el magisterio y que, bueno, tanto afectan a nivel educativo en nuestro país? Y bien señala, se realizaron algunos avances, pero todavía hay algunos pendientes desde el tribunal, ¿cómo lo ven? ¿Hacia dónde podría ir dirigido o dónde acompañarlos? Bueno, hay dos cuestiones que se pueden ver. Una, desde el punto de vista del tribunal, los asuntos son totalmente legales, ¿no? Son asuntos que se resuelven jurisdiccionalmente, en juicios, etcétera, pruebas, etcétera. Son muy, este, un grito largos estos procesos. Y la otra son las cuestiones de carácter político, algunos conflictos con gobiernos de los estados que tienen que tener un tratamiento de carácter político. Algunos otros casos, por ejemplo, que tienen que ameritar mucha revisión, como es el planteamiento sobre la nueva reforma educativa o la contrarreforma que hizo a la contrarreforma el gobierno del presidente López Obrador. Magistrado, ¿hasta dónde pudiéramos dar por sentado, por ejemplo, si se logra que este incremento salarial se alcance como lo están planteando las y los profesores? ¿Esto podría también abonar a una mejora salarial para más trabajadores y trabajadores al servicio del Estado? ¿Cómo lo ves? Sí, claro, por supuesto. Ese también es un asunto, pues es un asunto bastante complejo porque estamos a final del sexenio. El alza salarial significa alza salarial para todos los trabajadores al servicio del Estado. Un incremento de un dígito por ser porcentual significa millones y millones de pesos. Pero se planteó, el presidente planteó ahí revisar el caso, varios casos, ¿no? Uno, el asunto de la jubilación, pues por la nueva condición que se está planteando, y la otra es lo relativo a los salarios, y la otra es la prestación de los servicios del Issste, la prestación de los servicios del Issste, que implica una reforma a la ley del Issste para efectos de la jubilación, que es una cosa que estamos planteando. Yo creo que en el diálogo y las mesas de trabajo que se están ya realizando, yo creo que habrá soluciones, habrán atención y solución a muchos de los planteamientos que estuvieron haciendo ahí. Plácido Morales Vázquez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, muchas gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación, y le agradecemos que esté el canal de comunicación permanentemente abierto para poder continuar con estos temas, y muchos más que podamos compartir con las audiencias de Radio Educación, magistrado. Gracias por la oportunidad de informar. Un abrazo, magistrado. Hasta pronto. Buen día. Salud.